Es lamentable, señor Presidente, colegas asambleístas, en la mañana escuchaba a algunos colegas míos, a quienes considero y respeto, pero es lamentable cuando se desconoce sobre el tema de mi provincia, sobre el tema de Galápagos específicamente. Y cuando se desconoce las realidades, se puede emitir criterios sobre que no es dable lo que estamos poniendo en esta ley en beneficio de los servidores públicos de Galápagos. Yo quiero decirle a todos ustedes que esta ley lo que está haciendo es ratificar derechos que ya los tenemos en nuestra propia ley especial, ratificar derechos que estaban estipulados en aquel mandato 2 y mandato 8 que hiciéramos en Montecristi. Eso es lo que hemos hecho al tener esta ley orgánica, es pasar estos derechos que ya estaban concebidos y estaban aceptados a ser los que entren a esta ley, que va a ser la ley que va a cobijar a todo el sector público o a todo el servicio público. Es lo único que hemos hecho. Y por supuesto que le hemos hecho algunas mejoras más para reivindicar los derechos del pueblo al que yo represento. Pero no obstante de todo esto que hemos hecho, colegas de la Comisión, señora Presidenta, hay algunas observaciones pequeñas que me voy a permitir apuntar en este momento para que sean consideradas de así tener esa venia de todos los miembros de la Comisión. En el artículo 98 de la ley, considero que debemos incorporar, ahí hay un listado de situaciones que dicta el artículo 98, pero debe considerarse en este artículo la compensación por gastos de residencia, la bonificación extra que reciben los servidores públicos en Galápagos, la bonificación extra que reciben los servidores públicos por jubilación en Galápagos y la indemnización por eliminación o supresión de partida. Todos estos son beneficios extras que no pueden ser imputables para el descuento del seguro social o para el descuento del impuesto a la renta. Esta situación quiero ponerlo en entredicho para que quede claro, porque son bonificaciones extras que no hacen parte de un salario X que está determinado de acuerdo a la tabla que emite el Ministerio de lo Laboral. En el artículo 130, yo le había dicho a la Presidenta de la Comisión, este artículo es bastante innovador, este artículo, créanme, que es hasta medio revolucionario de la manera como está concebido, en donde se habla de la jubilación que tendrán los próximos servidores públicos cuando quieran efectuar la misma. Pero en ese momento le he dicho, y lo digo hoy en el Pleno, qué pasa con los jubilados actuales, qué pasa con los del servicio público que se han jubilado antes de esta ley y están recibiendo míseras compensaciones o míseras liquidaciones o míseras pensiones. ¿Qué vamos a hacer en ese tema? Ahí hago una propuesta de que deberíamos revisar para hacer justicia con toda esa masa de jubilados que ya están fuera del servicio público y que lamentablemente o favorablemente se jubilaron antes de la vigencia de esta ley. Hay que tomar en cuenta en este tema porque en mi provincia también pasa de que los jubilados reciben una cantidad mínima por esta jubilación de acuerdo a lo que estaba anteriormente estipulado. En el artículo 100, en el artículo 100 donde habla del décimo cuarto, yo ahí quiero especificar, en Galápagos la gente recibe este décimo cuarto como lo reciben todos los servidores públicos en el país, pero lo reciben de igual forma o lo reciben igual como lo reciben en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en cualquier parte del país. Este rubro que sirve para la escolaridad, que sirve para el tema de los gastos para ingresos a las escuelas y colegios, debe también sufrir un incremento en Galápagos por la condición especial que tiene y ustedes me oirán este discurso siempre porque quienes conocemos la realidad de esa región insular sabemos lo grave que es llegar a esas etapas o a esos momentos y tener el mismo rubro que lo tienen en Ecuador continental, como decimos los isleños. Concluyo, Presidente. Y el costo de los útiles escolares y de todos los implementos de educación son el doble y el triple de lo que cuesta aquí en la parte continental. Por último, la bonificación geográfica, artículo 114, que me parece excelente que esto haya nacido como una propuesta para que haya una bonificación para aquellos trabajadores del servicio público que tienen que ir a laborar en lugares de difícil acceso. Mi preocupación, Presidente y miembros de la Comisión y compañeros y colegas del Pleno, es que lamentablemente, como se está dejando en el artículo, se determina que será el Ministerio de lo Laboral quien determine, valga la redundancia, cuáles son esos lugares de difícil acceso. Por eso les pido, revisemos este tema para que pongamos algunas variables en el artículo que nos permita definir cuáles son esos lugares de difícil acceso. Gracias, señor Presidente. Señoras y señores, asambleíes.